Música Podemos ver a nuestro alrededor muchas señales que demuestran que Europa es cada día menos cristiana. ¿Quién tiene la culpa? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En nuestro programa anterior hablamos sobre las señales que demuestran que Europa sufre un proceso de secularización y descristianización. Y las dramáticas consecuencias de dicho proceso, hoy queremos saber cómo hemos llegado hasta aquí. Para hablar sobre este tema continuamos con la colaboración y presencia de Samuel Escobar, doctor en filosofía, misionólogo y escritor, y Mario Escobar, escritor e historiador. Muchas gracias, bienvenidos. Pues sí, muy bienvenidos. Como ya planteamos la semana pasada, hay este fin de la cristiandad. Y preguntaba Beni al principio cómo hemos llegado a esta situación. ¿Y cuándo aparecen las primeras voces de alarma o de alerta de que está pasando este proceso? Se atribuye importancia en la formación de las actitudes culturales de hoy que rechazan la fe cristiana a lo que se llaman los maestros de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche. Marx nos enseñó a sospechar que detrás de todo discurso hay un interés económico. Y Freud nos enseñó a sospechar que detrás de todo discurso puede haber una situación psicológica de nuestra infancia o incluso anterior a nuestro nacimiento. Y Nietzsche decía que el cristianismo había entristecido al mundo, que el mundo pagano era un mundo mucho más feliz. Y un poco conecta con el presente, en el cual, según un estudioso católico bueno de la fuente, más que un secularismo lo que hay es un intento de regreso al paganismo. Hay una promoción de los valores paganos, que lo vemos mucho en ciertos cantantes y en ciertos artistas en general. Y es como intentar recuperar algo que el cristianismo nos había quitado, que era un poco la postura de Nietzsche, muy crítica de la moral cristiana. Sí, por otro lado, pues posiblemente la reforma es ese punto en el que se empieza a discutir esas verdades absolutas o esos dogmas de la Iglesia. Y a partir de ahí, yo creo que también con Descartes, la duda metódica, cada vez razonar más la fe, hasta el punto en el que el avance de la ciencia va a llevar a un final del siglo XIX, en el que Darwin y el darwinismo, y luego más tarde yo creo que el darwinismo social, va a provocar en Europa una huida, que ya estaba produciendo en el siglo XVIII, de las élites intelectuales, políticas, de la fe cristiana hacia el deísmo, y poco a poco del deísmo, que es el creer que sí, que hay un Dios creador, pero que está ausente del mundo, de ese deísmo se va a ir poco a poco derivando a un ateísmo en la figura de estos personajes que ya hemos mencionado. Y vamos a profundizar más en esta mirada hacia afuera, pero desde luego no podemos evitar hacer una autocrítica y mirar también hacia adentro, cuando hablamos de las causas de la descristianización de Europa, porque algo habremos hecho mal las iglesias cristianas, cuando las cosas están como están. La verdad que se podría hacer una lista muy larga de cosas que están mal y que no se han hecho bien, pero a mí me gustaría que señalarais dos aspectos cada uno, para concretar. Pensando en los maestros de la sospecha, es interesante la influencia de Freud, por ejemplo. Todos hoy hablamos y entendemos el término inconsciente, subconsciente, entonces tenemos que reconocer que Freud ha hecho una contribución, pero también él hablaba de la religión como el porvenir de una ilusión y no ha sido así, o sea, no se ha vuelto el cristianismo una ilusión. De hecho, a lo largo del siglo XX el cristianismo ha llegado a ser una religión global, una realidad global, ya no solo europea y norteamericana, y esto agrega un nuevo elemento al cuadro. Lo mismo diríamos respecto a Marx. Hoy siempre, detrás del discurso de un político, nos preguntamos qué intereses hay, o sea, hemos aprendido a sospechar de lo económico. Y entonces la iglesia ha tenido que reconocer que algo de la crítica marxista a la connivencia entre la institución religiosa y los intereses económicos es cierto y que es importante que la iglesia se distancie de aquellos intereses económicos que precisamente contradicen los valores cristianos, lo que decíamos sobre la persona antes. No, pero es curioso, ¿no? Porque yo creo que el problema que ha tenido la iglesia ante todo esto ha sido mucho el cerrarse en sí misma. Cuando empieza a haber los primeros descubrimientos científicos sobre la evolución, surge todo lo que es la rama fundamentalista dentro de las iglesias un poco más clásicas, desde los presbiterianos y otros grupos, y el cristianismo empieza a desquebrajarse, a dividirse por la mitad. Y en las iglesias más evangélicas empieza lo que se llama el dispensacionalismo, el pensar que la venida de Jesús está tan cerca que es un poco absurdo meterse en la sociedad, en la cultura, sino que hay que predicar el Evangelio rápidamente porque el fin del mundo está próximo. Luego no olvidemos que casi las dos guerras mundiales parecían dar la razón a esta postura. Eso hace que, por un lado, la iglesia fundamentalista, que creen esos cinco fundamentos que se ponen en 1910, se centre en defenderse, en cerrarse en sí misma, y el dispensacionalismo en evadirse. Yo creo que estas dos posturas alejan al cristianismo de la sociedad. El cristianismo deja de estar en el mundo de la cultura, de la ciencia, de la literatura, de la filosofía, y ese es uno de los elementos que yo creo que más nos hace retroceder con respecto a la sociedad. Y se da no solamente una huida del mundo, sino que sin darse cuenta, la fe cristiana se pone al servicio de los intereses que dominan en el mundo, en un mundo injusto, sin duda. En lugar del servicio de las necesidades, ¿verdad? Exacto. Pues volvemos a los maestros de la sospecha, porque queremos analizar la influencia de cada uno de ellos sobre la herencia cristiana de Europa, ¿no? Y queremos empezar por el prusiano Carlos Marx. ¿Qué principios cristianos entran en conflicto con el pensamiento de Marx? La crítica de Marx a la religión como un opio del pueblo, que es inventado para mantener tranquilo al pueblo, olvida que en los documentos bíblicos, por ejemplo, hay una cantidad de enseñanzas acerca de la justicia social, que nuestras propias ideas sobre justicia social provienen de la enseñanza bíblica, y que la práctica de la iglesia primitiva era una práctica que tomaba muy en serio el compartir. Pero en la reacción contra un Marx que ataca al cristianismo institucionalizado de su momento, los cristianos se olvidan de la dimensión social del mensaje cristiano. Podríamos decir que en algunos lugares, en situaciones misioneras, lo que Marx decía era verdad. O sea, la iglesia era un instrumento para mantener tranquila a la gente y que no se quejase de la injusticia. En parte de ahí vienen las teologías de la liberación, es decir, es reconocer que hay una herencia de justicia social en la Biblia y en la práctica cristiana que es muy fuerte. O sea, tenemos que recuperar la memoria y el fundamentalismo, justo como señalabas antes, se niega a eso. No, pero es curioso que Marx empezara, un poco mirando su biografía, con un libro enfocado a la unión de los cristianos o de los fieles en Cristo, basado en Juan XIV. No olvidemos que tanto Marx como Engels venían de una cultura cristiana, judio-cristiana, y que muchos de sus valores sí están, ese valor de solidaridad, de ayuda al necesitado, defensa al débil, pero yo creo que se centra tanto en lo material y quita toda esa vertiente espiritual del ser humano. Y aunque podemos decir que sí, en cierto sentido, la religión puede constituirse en un instrumento del poder para controlar a la gente, también es verdad que en muchos sentidos, y eso se olvidaba más, es un consuelo también y una ayuda para mucha gente necesitada. Y hoy también diría, es una herramienta de justicia social allí donde se aplican los principios de la palabra de una forma adecuada. Efectivamente. Tenemos que saltar a Freud. Entonces, de nuevo, ¿qué partes del pensamiento de Freud chocan con enseñanzas bíblicas? Yo creo que el problema cuando se estudia Freud es que no se entiende que Freud sanaba a gente enferma. Y a veces aplicamos algunas de sus soluciones o recetas a toda la población. Él decía que el cristianismo para él era una especie de neurosis, de una enfermedad mental que producía en el ser humano un sentido de culpa excesivo, un retroceso a veces en su libertad y una limitación muy fuerte del ser humano. Yo creo que eso era uno de los problemas. Y era real en ciertos grados y en ciertas personas, pero no se podría generalizar, no tal vez como él hizo. Claro. Y también, como en el caso anterior, hemos de reconocer que hay formas neuróticas de la religión. Que hay vida de iglesia a veces que crea conductas neuróticas y, en cierto modo, le da la razón a Freud, porque le faltan otras dimensiones. La dimensión de una plenitud de la visión de lo humano, que es lo que tenemos en la Biblia. Y Nietzsche, hijo de un pastor protestante y que dedica casi toda su vida a combatir el cristianismo, como ya hemos mencionado, ¿qué aspectos concretos de sus ideas realmente chocan con la fe cristiana? Yo para mí, y aunque algunos lo intentan justificar, es el más dañino al cristianismo. Es verdad. Pero no solo al cristianismo, sino a la concepción del ser humano. Yo creo que él sí bebe totalmente en el darwinismo social, vea al ser humano como un animal evolucionado. Por tanto, hay que los más preparados físicamente, intelectualmente, tienen que sobrevivir. Y cree que el cristianismo simplemente es una traba, un problema, porque el cristianismo defiende al débil, al deforme, a la persona que no tiene capacidad. Y piensa que esa misericordia hacia el débil crea una sociedad de débiles. Y quiere crear ese superhombre que casi ahora ya se puede completar, por desgracia, con la genética. Ya no es un superhombre solo en la fuerza moral y física, sino ya perfecto. Y de ahí va a haber el nazismo y otras corrientes totalitarias, que creen que sí hay diferencia de razas, que hay unas razas superiores a otras, y que hay que determinar que seres humanos merecen vivir y que seres humanos no merecen vivir. Y hay un resumen de la postura de Nietzsche, tal como se deriva a la vida social, que la ofrece un teólogo católico que se llama Bueno de la Fuente, que ha estudiado este tema. Como no hay moral, el hombre se descubre inocente, sin culpa y sin remordimientos. Como no hay fundamentos ni certezas, se abren todas las posibilidades. Como no hay puntos de referencia ni controles disciplinares, se pueden desbordar en toda su espontaneidad las fuerzas de la vida y los instintos del hombre. Como ha muerto Dios, pueden hacer su aparición otros dioses y podemos descubrir la seducción de los dones de Dionisio. Esto es un resumen de la manera en que algunas de las ideas de Nietzsche han sido, diríamos, apropiadas en un nivel social. Y algunos de nuestros escritores en España hoy, pues, más o menos, escriben en esos términos. Han bebido de esa fuente, ¿no? Bueno, vamos a seguir la semana que viene hablando sobre este tema. Aquí tenemos que dejarlo y, la verdad, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Pues terminamos ya, pero antes de despedirnos, queremos dejar una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y es la siguiente. ¿Qué otros personajes ha acelerado la descristianización de Europa? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y escribe tu respuesta. La próxima semana seguimos tratando este asunto y, en concreto, vamos a hablar sobre una respuesta evangélica ante este proceso de secularización y descristianización. Os esperamos para entonces, pero antes de marcharnos, queremos dejaros con una canción que esperamos disfrutéis. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. ¿Quién como tú que separas el mar para que pueda cruzar? ¿Quién como tú que te diste en mi lugar? Y aunque pasen los años, yo sé que no encontraré a nadie igual. Y si puedo vivir mucho más, yo sé que te seguiré amando. Eres más de lo que puedo imaginar. Eres más que un momento emocional. Eres principio y final, mi todo, mi paz. Sin ti no podría estar jamás. ¿Quién como tú?